Leila Guerriero, el inefable filtro de la poesía argentina, hoy en Literatura para Oír. Las columnas de la argentina Leila Guerriero, nacida en Junín en 1667, están filtradas a través del tamiz de la poesía. A su curiosidad y versatilidad, siempre va unida la visión poética que saca a la dura realidad otros brillos y esquinas, imperceptibles si no se va armado de tales herramientas. Aquí, algunas de sus perspicaces observaciones. Supongo. Supongo que creen que siempre tendrán ganas de comprar los primeros jazmines de la primavera, de llenar la casa de flores, de estrenar ropa. Supongo que creen que siempre tendrán deseos de vivir un tiempo en un país extranjero, de tomar un tren, de salir con amigos, de ir a bares, al cine, a la montaña, a pasar diez días junto al mar. Supongo que creen que siempre querrán viajar a Nueva York, conocer las islas Fiji, ir a Laos y a Myanmar, mirar caballos sueltos en el campo, escuchar música, podar las plantas cuando sea la época, hacer regalos. Supongo que creen que siempre querrán cocinar para alguien, vestirse para alguien, tener sexo con alguien, despertar con alguien, decirle a alguien, me importas mucho, dormir, abrazados. Supongo que creen que siempre tendrán afecto y que lo querrán, vida y que la querrán, días por delante y que los querrán. Supongo que creen que siempre sentirán el tirón del deseo, que siempre responderán con la caballería del entusiasmo, que nunca se mirarán al espejo y pensarán, lo mejor ya pasó y ni siquiera me di cuenta. Supongo que creen que nunca estarán cansados, cítricamente cansados, como una piedra muerta. Supongo que creen que la vida les va a durar toda la vida, que la alegría les va a durar toda la vida. Supongo que suponen que nunca estarán unidos a cada una de las horas por el hilo flojo de la desesperación. Vas a dejar cosas en el camino hasta que, al final, vas a dejar el camino. Vas a estar estancado, pero sin cultivar enfermedad. No te vas a pudrir, ni vas a provocar fermentación. Lo que no renueves, se renovará por sí. Lo que no circules, se renovará por sí. No vas a promover conflictos. Nadie se pelearía por vos. Vas a carecer de valor, escribe el poeta argentino Mariano Blatt. Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Antes. Antes de que todo esto se termine. Antes de que cierren la casa y vendan los muebles y regalen los libros. Antes de que se repartan los cosméticos y los zapatos. Antes de que arrojen las cacerolas a la basura. Antes de que vacíen las alacenas, de que se lleven las especias, los fideos. Antes de que se terminen los días felices y las tardes de domingo. Antes de la última de las madrugadas. Antes del final de la angustia. Antes de que se acaben el sexo sin amor y el amor sin sexo. Antes de que la ropa se pudra en los placares. Antes de que descuelguen los cuadros y cubran los sillones con lienzos y cierren las ventanas para siempre. Antes de que quemen las fotos. Antes de que se resequen los felpudos, de que se oxiden las cortinas en sus rieles. Antes de que se terminen la curiosidad, los huesos, el hígado y las córneas. Antes de que se sequen todas las plantas del balcón. Antes de que no haya más nieve, ni colores, ni trópicos. Antes del final de todas las selvas, de todos los mares, de todos los reflejos en el agua. Antes del último poema. Del final de las veredas y las calles. Del fin de todos los paseos. Antes del adiós a todos los aeropuertos y todos los aviones y todas las ciudades y todos los cafés con vidrios empañados. Antes de la cancelación de todas las discusiones, de todos los argumentos, de toda la furia, de todos los desprecios. De todas las metálicas ansiedades. Antes del fin de los gritos, de la desolación y de la culpa. Antes de la última agenda, del último viernes, del último bar, del último baile. Antes de que se apaguen todas las cúpulas y todas las pantallas. Antes de que las polillas se coman los restos de la lana y de la almohada. Antes del final de las mascotas. Antes, mucho antes, hay que vivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Que es admirable el que no piensa, la vida huye cuando vea un relámpago. Escribió Basho. Admirables los que están en el tiempo sin pensar en él. Cansancio. Había pasado un par de meses sin ir a ver al Dr. L. Me recibió afable, como siempre, y como siempre, con su acento chino, me preguntó ¿Cómo siente? Le dije, muy bien. Y era verdad. Solo que no me había dado cuenta hasta verlo aparecer. Y de hecho es posible que hubiera llegado hasta allí sintiéndome fatal. Pero que su sola presencia me haya hecho sentir espléndida. El Dr. L. tiene 81 años. Y ya lo dije antes, practica cosas en las que yo no creo. La medicina china. La acupuntura. El Dr. L. hizo lo suyo y después, como siempre, me dijo Relaja. Cierra ojo. Escucha música. Obedecí mientras él se alejaba con paso sigiloso sobre el piso de madera. Entonces, como siempre, me dediqué a ejercer mi carácter mental. A pelear contra toda la basura flotante que hay en mi cerebro. En eso estaba cuando escuché que llegaba un paciente a la camilla de al lado, separada de la mía por un biombo. Era un hombre. Se recostó y el Dr. L. le preguntó qué problema tenía. El hombre respondió, Cansancio. La voz me dejó helada. Porque eso no era cansancio. Era alguien que está de pie en el balcón, con la pistola cargada apuntándose a la sien. Una vez el Dr. L. me preguntó cómo estaba y yo le dije, Tengo pesadillas. Él dijo, El sueño no sabe. Ahora le susurró al hombre, Tranquilo. Eso fue todo. Y el hombre, al otro lado del biombo, suspiró. Fue un suspiro horrible, como quien sabe que no tiene remedio. Yo abrí los ojos y miré la lámpara de Caireles, que pende del techo de la antiquísima casa donde atiende el Dr. L., y recordé esa frase que es la única que me arregla cuando no tengo arreglo. Una frase de uno de los personajes de ese libro, que es un continente, llamado Las palmeras salvajes, de William Faulkner. Entre la pena y la nada, elijo la pena. El cansancio proviene, claro, de no saber cuándo termina. Antídotos. Se hace así. Se tienen padres, madres, hermanos, se vive una infancia más o menos feliz, y más o menos triste, una adolescencia más o menos feliz, y más o menos triste, una juventud atolondrada. Se tiene una vocación, se vive, se logra vivir, de, por, con, en, para ella. Se viaja a sitios inesperados, impensables, se hacen cosas inesperadas, impensables, se encuentran hombres y mujeres inesperados, impensables, se cometen prodigios y desastres, se mira hacia atrás con vértigo, hacia adelante con curiosidad, nunca a los lados, y se sigue, y se sigue, y sigue, y todo parece bien, y hasta muy bien, o razonablemente bien. Hasta que un día, se mira alrededor, y ya no hay vértigo, y nada inesperado, ni prodigios, ni desastres, solo cordialidad, y horror, un mundo que parpadea sin ganas, un blindaje de pájaros muertos, de bostezos brumosos, entonces se hace así, se abre la puerta de casa, se bajan las escaleras, se sale a la calle, se llega hasta la esquina, como si se fuera a huir, definitivamente, pero una vez allí, no se hace nada, salvo seguir respirando, y recordar, este verso de Sharon Old, que precisión, se hubiera necesitado, para que los cuerpos, volaran a toda velocidad, por el cielo, tanto tiempo, sin lastimarse, el uno al otro, y esta trilogía, de Nicanor Parra, ya no me queda nada, por decir, todo lo que tenía, que decir, ha sido dicho, no sé cuántas veces, y he preguntado, no sé cuántas veces, pero nadie contesta, mis preguntas, es absolutamente necesario, que el abismo responda, de una vez, porque ya va quedando, poco tiempo, y, sólo una cosa es clara, que la carne, se llena de gusanos, después se vuelve, sobre los propios pasos, se suben las escaleras, se entra en casa, se sigue, así se vive, cuando se tiene temple, y el corazón helado, y no se piensa nunca, en el verso de Joseph Brodsky, y temblarás, al escuchar decir, querido, jamás se tiembla, después recordaré, qué recordaré, de todo esto, de los días iguales, de este miércoles, que es también domingo, o martes, ya ni sé, cuando todo pase, recordaré, el olor del cloro, y del alcohol en gel, el sonido permanente, del agua, en el lavatorio, para siempre, asociado a una guerra líquida, el ruido blanco, de las noches, la luciérnaga, que el otro día, trajo Diego, una linterna, dubitativa, en el hueco, de su mano, y que después soltó, la vara de nardo, que ya no tiene flores, pero que se resiste, a morir, y esta sensación, de que si lo arrojo, a la basura, mataré algo precioso, el respeto humillante, ofuscado, que me producen ahora, todas las cosas vivas, la invasión de mariposas nocturnas, la invasión de las moscas, de la fruta, las pequeñas, múltiples, levísimas arañas, el sábado, como el día, en que limpiábamos, toda la casa, me asombrará, dentro de un tiempo, no ver las llaves, de mi casa, chorreando agua, con cloro, que recortaré de todo esto, de los días iguales, de este miércoles, que es también domingo, o martes, ya ni sé, el leve delay, de las conversaciones, por Skype, ese vacío, donde late el espanto, se cortó, se congeló, se cayó el wifi, la mermelada de peras, la única fruta, que se conseguía, a veces, los panes hechos, con masa madre, porque ya no hay, levadura artificial, el cuarto del fondo, transformado en búnker, la ropa de salir a la calle, colgando de las perchas, como cuerpos deshabitados, las primeras luces del día, y ese desconcierto tormentoso, ¿hay hoy? ¿es hoy? ¿hoy es? ¿qué recordaré de todo esto, de los días iguales, de este miércoles, que es también domingo, o martes, ya ni sé, el temor por todas las cosas, que puedan salir mal, romperse, romperse un caño, romperse el control remoto, de la tele, romperse un vidrio, romperse el teclado, de la computadora, romperse uno, romperse la salud, de los dientes y las muelas, romperse el equilibrio, de plaquetas, romperse una pierna, el corazón, los ojos, romperse, recordaré las excursiones al supermercado chino, la ayuda de la chica de la caja para instalar una aplicación de pago, electrónico, la voz de tantos llegando confusa, desde atrás de los barbijos, las conversaciones en la calle que son todas a gritos porque hay que guardar distancia, las bolsas del supermercado húmedas de solución de cloro, las suelas de los zapatos húmedas de solución de cloro, todo en general húmedo de solución de cloro, el día en que tocaba planchar, el día en que tocaba lavar la ropa, la silla en el balcón para tomar el sol, esa anormalidad instalada como una forma deforme de la salud, recordaré o como lo recordaré, el gesto del dedo en las mañanas, acercándose al televisor como a una bomba de explosión retardada, ese microsegundo de negrura en la pantalla, para luego caer en picado por el canal de las noticias, y ver el recuento de los muertos y los infectados como en una pira medieval, recordaré la poesía leída en voz alta a última hora de la tarde, mientras en el balcón cantaba un grillo, recordaré al grillo, recordaré los desayunos que siguieron preparándose día tras día, y los panes que amasé, y los fideos, y cuánto costaba escribir y pensar, y cómo en los días malos vos decías cosas buenas, la entrega con que acariciabas a las gatas, las maderas que serruchabas para hacer marcos de cuadros futuros, tus carcajadas, tu serenidad, la forma en que cargabas en la mochila comida y agua para los gatos callejeros, tus excursiones de riesgo, la forma en que yo esperaba que volvieras, como si hubieras salido a una batalla, y todo lo que fue hecho con una ausencia de romanticismo que es igual al amor, la voz de mi padre una noche en el teléfono diciendo, te quiero, te quiero mucho, quiero cuidarte y quisiera ser lo mejor, eso recordaré, mientras tanto todo sucede, sucede mucho, pero después recordaré, recordaremos, el dios salvaje, el camino de la indignación colectiva, que la produce, porque se enciende, ese camino es misterioso, después de que el estadounidense George Floyd fuera asesinado en Minneapolis por un policía, hay que ver la suficiencia con la que inca la rodilla en el cuello el hombre al que mata, la falta de interés con que escucha sus gritos, el empeño prolijo con que trabaja en su ejecución, me llegaron muchas convocatorias de compatriotas argentinos, para sumarme al blackout en protesta por esa muerte, Floyd era negro, murió el 25 de mayo, el 15 de ese mes, Luis Espinosa, un argentino de 31 años, trabajador rural, habitante de la provincia de Tucumán, 16 hermanos y 6 hijos, iba a caballo a cobrar un subsidio, ese mismo día, la policía de la provincia había organizado un operativo, para impedir, la realización de una carrera de caballos ilegal, la carrera no se concretó, pero por algún motivo, Luis Espinosa y su hermano Juan, estaban a unos 800 metros del lugar, en circunstancias confusas, los policías golpearon a Juan, que alcanzó a ver antes de desvanecerse, como su hermano Luis intentaba defenderlo, pero no vio como los policías, le dispararon por la espalda, ni como, sin comprobar si estaba vivo, lo metieron en una bolsa, lo subieron a un auto, y lo llevaron a la comisaría del pueblo, allí, lo envolvieron en una colcha, lo ataron con cables, lo cargaron en el auto del subcomisario, lo trasladaron 100 kilómetros, hasta la provincia de Catamarca, y lo arrojaron por un barranco, cuando Juan recobró la conciencia, no encontró rastros de su hermano, y comenzó a buscarlo, fue a la comisaría, la misma, en la que se había organizado el encubrimiento, aunque por supuesto no lo sabía, donde le dijeron que debía esperar 72 horas, para erradicar la denuncia por desaparición, una semana más tarde, el cuerpo de Luis Espinosa, fue encontrado en el fondo del barranco, medio comido por los animales, nueve policías, y dos civiles, están detenidos, investigados por este asesinato, antes de Luis Espinosa, a mediados de abril, Florencia Magalí Morales, 39 años, madre de dos niños, fue detenida por la policía, en Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, por circular en bicicleta a contramano, la llevaron a la comisaría, horas después apareció muerta en la celda, los agentes dijeron que se había suicidado, la autopsia reveló que había muerto asfixiada, y que presentaba signos compatibles con autodefensa, después de Luis Espinosa, el 31 de mayo, 15 policías derribaron la puerta de la casa de una familia, de la etnia Com, en la provincia de Chaco, golpearon a mujeres, chicos y hombres, detuvieron a cuatro, los llevaron a la comisaría y siguieron golpeándolos, mientras les gritaban, indios infectados, sería raro, que la muerte de una madre sola, el asesinato de un campesino, y la golpiza a un grupo de personas, de un pueblo originario, todos habitantes de un país periférico, resultara de interés mundial, no creo que Mick Jagger, Madonna o Lionel Messi, ups, sientan interés en pronunciarse por ellos, como se pronunciaron por Floyd, claro que tampoco vi la solidaridad de las estrellas, el día en que se produjo el asesinato, de Joao Pedro Matos Pinto, de 14 años, era 18 de mayo, y la policía militar, que buscaba a un narco, entró a la casa donde jugaba con su primo, en las afueras de Río de Janeiro, y lo mató de un tiro en el estómago, y tampoco la vi, cuando el albañil mexicano Giovanni López, de 30 años, detenido el 4 de mayo por la policía, por no llevar cubrebocas, apareció muerto con signos de tortura, a lo mejor, la indignación tiene un sistema de castas, asuntos que indignan mucho, poco, nada, eso ha sido siempre así, hay otras cosas en cambio que son nuevas, en Brasil y en México, hubo protestas relacionadas con esas muertes, pero en la Argentina, donde siempre se reacciona, ante la violencia de Estado, esta vez no pasó nada, no hubo marchas, excepto, en el caso de Espinosa y de los COM, la de los familiares de las víctimas, acompañadas por organizaciones sociales, y grupos de izquierda, es la cuarentena, me dicen, es difícil organizarse, es eso, o es que cuando la libertad, empieza a definirse, como la cuota de pánico, que estamos dispuestos a soportar, todo pierde importancia, excepto, obtener la salvación, huir del virus, semanas atrás, hablé con un amigo escritor, me dijo que iba a ser, difícil encontrar una narrativa, para este momento, cuando las generaciones más jóvenes, nos pregunten, que hicimos durante la pandemia, les diremos, nada, simplemente nos detuvimos, será muy raro, estaremos muchos años, narrando, este puñado de meses, pero el verdadero relato, de estos días, no será el de la enfermedad, sino el del miedo, cuando todo termine, que ofrendas, habremos dejado, en el altar, de ese dios salvaje, también de Leila, Guerriero, escritora argentina, toda la vida, estoy como dicen, que está uno cuando es viejo, recordando el pasado, supongo que en una situación, de insoportable, presente absoluto, y de futuro hipotético, el pasado funciona, como el único tiempo sólido, lo que hubo, está ahí, seguro, ya vivido, es como un patrimonio, algo inamovible, hoy estaba haciendo dulce de peras, y había en la cocina, una luz fundamental, como irradiada, por las cosas, los mosaicos, la heladera, los cubiertos, todo parecía hecho de huesos, o de acero limpio, y alegre, era la misma luz, que había en la casa, de la ciudad, en la que me crié, cuando mi madre y yo, cocinábamos juntas, el mismo talante festivo, esa indolencia, que tiene, lo que no está vivo, y es bello sin saberlo, la majestuosidad, de lo inconsciente, mientras el dulce, empezaba a hervir, tenés que revolverlo, con cusera de madera, y a fuego bajo, para que no se pegue, ves, empecé a pensar, en los libros, que leí en aquella casa, las tardes, que pasé, en el escritorio, rebatible, de mi cuarto, con el vino del estío, de Ray Bradbury, o en los sillones, de pana verde, del living, con los cuentos, de la selva, de Horacio Quiroga, recordé, el invierno gélido, en que leí, las sonatas, de Valle Inclán, la primavera triste, en que leí, el libro de buen amor, de archipestre de Ita, la devoción peregrina, con que devoré todo, don Miguel de Unamuno, la adicción fetichista, por los niños terribles, de Jean Cocteau, después, mientras seguía, revolviendo el dulce, recordé, el peor invierno, de esos años peores, cuando ya vivía en Buenos Aires, y leí, el diario de César Epavese, o las palmeras salvajes, de Faulkner, que llevaba, a todas partes, con la sensación, de estar transportando, una catedral, libros, que me salvaron, me hundieron, me mostraron, formas del miedo, la muerte, y el amor, que yo no imaginaba, cofres, lisérgicos, que guardan pedazos, de tiempo, entonces, me acordé, de las termas, del Arapei, en Uruguay, a los 15 años, yo había empezado, a frecuentar, la casa de alguien, que me llevaba décadas, una especie de profesor, apenas lo conocí, me dio 10 hojas escritas, a máquina, era un listado, de libros, dijo, decime que leíste, la lista, incluía títulos, de Anatole Franz, Bioy Casares, Melville, Joyce, Rulfo, Manuel Puig, Balzac, 100 más, recorrí las páginas, y en apenas, un par de ocasiones, murmuré, esto lo leí, al terminar, me dijo burlón, no leíste nada, lo que siguió, fue sensacional, escalofriante, pudo haberme aniquilado, pero fue la piedra, de mi templanza, acudí a su casa, durante un par de años, enfrentando la ira, de mis padres, que no querían, que lo viera, con él, leí, y leí, parapetada, en mi ambición, y en mi altivez de cría, hasta que un día, fui a verlo, y le dije, que me iba de vacaciones, que estaría ausente, por dos semanas, me dijo, vos no vas a volver, y cerró la puerta, con rabia, poco después, me fui, a las termas del Arapey, con mi familia, una casilla rodante, las termas, no deben haber sido, como los recuerdos, invernaderos, repletos de plantas, de un verde escandaloso, chorreando, una humedad, rechoncha, lasciva, en torno a piletas, de agua espesa, eran como úteros, verdes, de decadencia, palaciega, resultaba tan triste, que me parecía gratísimo, había niños y padres, y cuerpos enfermos y sanos, y todo transcurría, en un silencio acuático, afuera era invierno, y en esas selvas inventadas, y fértiles, me sentía un personaje, de novela, medio desmayada, por el efecto, de las aguas termales, convaleciente, por la abstinencia, de lo que dejaba atrás, a la noche, nos refugiábamos, en la casa rodante, y en esa burbuja, de candidez, inverosímil, por dentro, yo vivía, en otra parte, mi madre, preparaba arroz con pollo, mientras cantábamos, eran tres alpinos, que venían de la guerra, en medio de todo esto, yo leía una novela, la historia, de Florentino Arisa, un hombre, que espera más de 50 años, para estar con Fermín Adasa, la mujer que ama, hacia el final, emprenden, una travesía, en barco, él, le ordena al capitán, que ondee, una bandera amarilla, que indica, que a bordo, hay enfermos de cólera, y fuerza a una falsa cuarentena, el barco, comienza a navegar, ida y vuelta, por el mismo río, cuando el capitán, le pregunta, y hasta cuando cree usted, que podemos seguir, en este ir y venir, del carajo, Florentino Arisa, responde, toda la vida, la novela, era el amor, en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, permanecía en la cocina, un largo rato, pensando en ese final, sin ser molestada, por el mundo, en un ir y venir, por el tiempo sólido, donde todo está hecho, de cosas profundamente vivas, todas hermosas, incluso, las cosas tristes, hoy en literatura para oír, el inefable filtro, de la poesía, Leila Guerriero, escritora argentina, no hay más vida, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más lluvia, no hay, no hay más brisa, no hay, no hay más risa, no hay, no hay más llanto, no hay, no hay más miedo, no hay, no hay,